Tenemos hasta el momento 65.147 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 38.158, teniendo 127 positivos más en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 775, distribuidos en 58 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 361 pacientes hospitalizados y 59 de ellos requieren de ventilación mecánica. Están distribuidos de la siguiente manera. En la red hospitalaria de los servicios de salud, tenemos 100 pacientes y 20 con ventilación asistida. El IMSS, 123 pacientes y 19 con ventilación asistida. El ISTE, 44 pacientes y 1 con ventilación mecánica. ISTEP, 34 pacientes y 8 con ventilación asistida. Hospital universitario, 9 pacientes y 3 con ventilación asistida. Hospital militar regional, 4 pacientes, 2 con ventilación mecánica. Y los hospitales privados, 47 pacientes y 6 con ventilación asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de 5.019, teniendo 18 defunciones en las últimas 72 horas.